Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Perdón por ese grillo que suena en el fondo, pero llevo toda la noche esperando a poder grabar este video Ya es bien tarde y esto es creo lo mejor que voy a tener de silencio hasta ahorita Hace rato hubo coro de perros, coches y ya saben, todas esas cosas El día de hoy vamos a botanear, vamos a platicar con amigos, como saben que me encanta ser con ustedes Y voy a comerme una pera y voy a botaner con unas tostaditas que tengo aquí Y les voy a compartir unas noticias que tengo, que son súper poquitas y son buenas todas las noticias Y bueno, va a ser un video un poco corto, pero espero lo disculpen Y la próxima semana va a haber un roleplay, así que no me odien Tengo mi pera aquí, voy a empezar a comer porque les digo que llevo horas esperando a poder grabar este video Me muero de hambre Como ven, hay bastante ruido No sé por qué, tal vez es un mal día para grabar videos Lo voy a notar para el futuro Esta pera está riquísima No sé por qué me encanta tanto comer fruta De verdad, me encanta, es como comer dulces para mí Aunque sé que a mucha gente no le gusta la fruta por alguna razón No se puede confiar en alguien que no le gusta la fruta Todavía nos traje unas tostaditas Han probado esta marca de tostadas Está súper, súper, súper rica Y no tiene aceite ni nada malo Es como tortilla horneada, nada más La verdad, me encanta comer esto con un poquito de hummus Delicioso Bueno Ya es por eso que les voy a decir las noticias Es que de verdad tengo tanta hambre Ok Primera noticia Ya tengo Instagram Para toda esa gente que me ha estado pidiendo mi Instagram Ya tengo un Instagram Para ASMR exclusivamente Me van a tener que disculpar Pero el Instagram que tengo personal Si lo quiero mantener privado Pues porque es personal Y he escuchado unas historias de terror De gente que sigue a A gente que hace ASMR Y que los toquean Y que como les hackean sus cuentas Y así, la verdad Disculpenme muchísimo Pero me estoy protegiendo nada más Y les prometo que voy a estar súper, súper activa en ese Instagram Va a ser como si fuera mi segundo Instagram Así que Este Me pueden seguir ahí Estoy dejando aquí En el video En alguna parte El El Nombre de mi Instagram Que va a ser igual que mi YouTube Mindful ASMR Y pues los invito a seguirme Y pues ahí podemos platicar un poco más Y siento que va a ser bien padre Porque la comunidad se va como a reunir en un solo lugar Y pues voy a postear de lo más pronto Lo más pronto Lo más seguido posible Voy a estar súper, súper activa Les prometo Y bueno, los invito a seguirme Si les antoja seguirme ahí Voy a hacer las Insta Stories y todo De verdad Bueno, me estoy muriendo de hambre ¿Escuchan eso? Los perros Así he estado desde hace como Dos horas De verdad me voy a volver loca un día de estos tratando de grabar un video Nunca hay silencio ¿Por qué? Bueno Segunda noticia Cerré mi Patreon de ASMR Ya no existe Y la razón por la cual lo cerré Es porque ya tengo un Patreon Donde ya tengo a gente que me está apoyando Y es el Patreon de arte No voy a estar subiendo videos exclusivos de ASMR Ni nada por el estilo Pero si a ustedes les interesa apoyarme A través de ese Patreon También estoy dejando en este video el link Porque pues No sé por qué mucha gente cree que Que Mi vida está como súper Súper sencilla Y lujosa O lo que sea Pero en realidad no Y todo el apoyo que pueda recibir Es bienvenido Tanto como artista de ASMR Así como artista que soy ilustradora No saben cuánto significa para mí su apoyo Y bueno No es obligatorio ni nada Solamente si les nace del corazón apoyarme Pues les dejo el link a ese Patreon Y pues van a poder ver mis dibujos Y van a recibir Pues Los beneficios de seguirme en ese Patreon Que son cosas más de arte Pero pues bueno Si les interesa Ahí va a estar Sí Eso Es importante Les quería decir No es como bien raro ver a alguien comer Probablemente Ok Esa es una noticia Que no iba a decir Pero se las voy a decir Porque son mis amigos Y se las quiero contar A mí me corté el cabello No me lo corté mucho Pero ya me hacía falta Ya ni me lo podía cepillar Y tengo un buen de ganas De pintármelo Este es mi color ahorita natural Y cuando yo estaba chiquita Era totalmente güera Así Güera güera Como casi albina Les voy a poner una foto aquí Para que la vean Y Mi mamá es pelirroja Como tenemos Este Ascendencia irlandesa Pues Los irlandeses Un buen de gente Son pelirrojos ¿No? Y mi mamá es pelirroja Naturalmente Y yo solo una vez en mi vida Me he pintado el cabello rojo Y no me lo pinté muy bien Así que tengo ganas De De pintármelo De Pues Para quedar pelirroja Pero bueno Les cuento porque no sé todavía Si quiero ser güera de nuevo O ser pelirroja Así que Les voy a dejar Que En los comentarios Me Me dan su opinión Y me digan Que creen que me quede mejor Ser pelirroja O ser completamente güera Y sí Creo que lo voy a hacer Con unos dos meses Pero Todavía no estoy segura Ok Ya no les voy a quitar más tiempo Porque Seguro ya están así como Ay Esto no se olvido Que quería ASMR Dios mío ¿Por qué? La última noticia Y ya me voy Seguiré comiendo Porque ya me esperé mucho Para comer La última noticia Es un cambio Ligero En Cómo voy a estar publicando Vídeos En este canal Siento que He Dejado en el olvido Muchísimo A toda la gente Que me ve Que solo habla inglés Porque al principio Empecé este canal En inglés Nada más Entonces lo que voy a hacer Es que los lunes Voy a publicar Vídeos en español Y los jueves Voy a publicar Vídeos en inglés Probablemente Vaya a ser Un roleplay En español Los lunes Y el mismo roleplay En inglés Los jueves O Bueno Cualquier tipo De video que haga Voy a tratar de Duplicarlo En los dos idiomas Para poder Incluir a todas Las personas Que me siguen Que no hablan español Que extrañan Mis videos En inglés Y bueno Voy a hacer un Súper esfuerzo Y voy a ver De qué forma Puedo evitar Tanto ruido Para poder hacer eso Y bueno Si llego a A estar Muy inspirada O si llego a Hablo mucho silencio Pues voy a subir Más videos Pero quiero que Esperen siempre Dos videos a la semana Y uno va a ser En español Y uno va a ser En inglés Y pues espero No les moleste mucho Y aún así Me siguen apoyando Y pues Ya creo que Esas son todas Las noticias Que les quería compartir Me gusta Cómo me quedó El cabello Me lo peinaron Y todo Ya me distraje Esas son todas Las noticias Por hoy Eso es Prácticamente Todo el video De hoy Y bueno Muchísimas gracias Por De nuevo Regalarme su tiempo De verdad No puedo creer Cuánta gente Está empezando A ver mis videos Y pues ya Estamos empezando A hacer más Y de verdad Estoy súper Súper agradecida Por todo su apoyo Y siempre me dejan Comentarios Súper lindos La verdad Se los agradezco Muchísimo Y Pues sí Los veo la próxima semana Con un roleplay Y Ya los voy a consentir Les prometo Que ya voy a dejar De estar subiendo Videos Que no sean roleplays Que yo sé Que los que les gustan A ustedes Son los roleplays Y Voy a cuidarme Para ya no volver A enfermarme también Y pues bueno Eso es todo por hoy Y Les veo en el próximo video Bye Bye